Subtitulado por Jnkoil 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 Dejate de mamadas a la verga, puto pinche puertorriqueño a la verga. Oye, esta vez se creó bien verga, güey, porque cambió su PlayStation por un chino de arroz, güey. Ya se creó bien verga, ese pendejo de Chris, güey. No mames, güey, déjate de mamadas a la verga, puto. Trabaja, güey, trabaja, hijo de puta. No te vayas a Estados Unidos, güey, mojado, hijo de perra. No te vayas a Estados Unidos, mojado, puto mojado. No te vayas a Estados Unidos, mojado, puto mojado, güey, puto, puto, mongol a la verga. Andas en pinches guaraches, siempre andas en pinches guaraches, hijo de puta. Mi perro, mi perro, mi perro, no conoce los tones pinches guarachuros de mierda, hijo de perro. No mames, déjate de mamadas a la verga. Chivato estupido, vasca de mierda, no seas ni jugar. No seas ni jugar, tu perro, mi perro, mi perro, mi perro, mijo de puta. Cuato contra uno, puto, mongol de mierda, güey. No mames, pote, pendejo a la verga. Vales pa' puro pito geliendo a la verga, güey. Pichita de slider, la verga, güey. pinche guatemalteca de mierda que de cuanto te costo el pinche un kilo de arroz, un kilo de frijoles hijo de puta no mandes bebe dejate de mamar bebe no te crees bien verga el pinche guatemalteca de pendejo bebe es llevarte un bagel a la verga bebe un kilo de arroz bebe un poquitico de arroz como esta las niñas en africa? un poquitico de arroz ad undo se nd a ese puto its arroz no me voy a storyload a quidite ja 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 ne que pedaz de la verga y no 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 Gracias por ver el video.